Bueno, la verdad es que es espectacular, ¿no? Las cosas que hace Viña Fiel y la familia Galán siempre son cosas muy bien hechas. Esto ya lo repitió cuando hizo el 75 aniversario y estábamos deseando volver otra vez aquí porque, bueno, viene lo mejorcito de la hostelería de Sevilla y podemos interactuar con ellos y presentar nuestros vinos. Bueno, Protos está cada día más haciendo una segunda línea que va más a la parte de la hostelería, un poco más exclusiva para ellos, con unas calidades algo más altas, para que una marca como Protos también se refresque, ellos vean también que hay movimiento dentro de la bodega y que hacemos cosas especiales y especialmente para ellos, ¿no? Yo creo que también es los que han hecho la marca de Protos en el mundo y en España primeramente por los hosteleros y queremos hacer un guiño especial estando a lado suyo con nuevos productos. Bueno, la verdad es que yo creo que bien, el consumo de vino, por lo menos de calidad en España, ha llegado a un punto de inflexión, está volviendo a subir un poco, en la pandemia evidentemente pues no pasó, pero yo creo que sí que hay interés en consumir vinos mejores y bueno, esto para una marca como nosotros como Protos siempre son muy buenas noticias. Bueno, la familia Galán para nosotros son como hermanos, la verdad es que el trato con Luis, el trato con Rafa, el trato con todos los comerciales, con Jesús, pues espectacular, la verdad es que nos cuidan mucho, tenemos un hilo directo desde hace muchísimos años y realmente pues trabajamos codo con codo, o sea que al final somos el mismo barco y realmente vamos juntos a todos los sitios.